Mejorate Fuerzas Justi, te quiero mucho, mejorate Justi, te quiero mucho, desde que éramos chiquitas somos amigas Te quiero, muah, fuerzas Mejorate Justi Papá Te salíamos Justi, volvés pronto Papá Hola Hastu, mejorate Volvés rápido Hola Justi, espero que te mejores Escuché que estabas internada Y bueno, que vuelvas Y nada, chau Hola Justi, mejorate Y espero que vuelvas pronto Hola Justi, bueno Estamos acá con todos esperando que te mejores Esperamos que vengas, bueno, chau Justi, mejorate Chau Hola Justi, te quería decir que Te quiero, que cuentes conmigo para lo que sea Que sos re importante para mí Y que te mejores, te quiero mucho Hola, hola Hola, hola Hací algo, estás filmando Sí Dale, dale Dale, dale Cortalo Tapa, tapa Tapa la cámara y listo Mejorate Te mejores, corta conmigo para que quieras Y te quiero No, no, no Mejoro Te amo Te queremos Pero, Clarissa Dale 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 Hola Justi Te quiero